Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Noticias. Ofrecemos disculpas a nuestros televidentes por las fallas en nuestra señal. Esto se debió a problemas con el satélite. Estos son nuestros titulares de esta noche. Amenazas de las FARC enredan el transporte entre Antioquia y Chocó. Por aire, por tierra y fluvialmente, hay dificultades para viajar entre ambos departamentos. Capturado alias Yoni, sería el presunto líder de los rastrojos en el Bajo Cauca. Yo considero que Alonso Salazar es un valiente, que actuó de acuerdo a unas normas éticas valiosas. El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín lamentaron fallo en contra de Alonso Salazar. Rifirraf entre ministro de Minas y Fendi Petróleo por combustibles. Ese mensaje que mandaron algunos gremios distribuidores de combustibles me parece que es alarmista. Es un mensaje que no tiene fundamento. Fácilmente el precio en diciembre puede estar muy cerca a los 10 mil pesos. Eso no es alarmista, eso es manejar las cifras con una realidad de acuerdo a un histórico que viene desarrollando. No paran las balaceras en Altavista, la más reciente dejó un menor de 14 años muerto. En la puerta de la iglesia fue atracado párroco de Campo Valdés. Mucha atención, en exclusiva expresidente Uribe habló para Teleantioquia Noticias. Aseguró que le preocupa la seguridad del país. Bueno, es un paraíso, pero el país se veía una férrea voluntad para mejorar y estábamos mejorando. El exmandatario pidió celeridad en autopistas de la montaña. Sin más dilaciones que empiecen a ejecutar la obra. José Péquer Rampi de Mesura luego de su debut como técnico de la Selección Colombia. Los aficionados colombianos se ilusionan de nuevo con esta selección. Se vio muy reconfortada y se vio lugares con más ánimo y empuje para ganar. Presidente del Medellín, Jorge Osorio Ciro, le sale al paso los diferentes rumores sobre el equipo. Medellín no es una entidad quebrada, Medellín tiene un propuesto de 12 mil millones al año. El baterista de la agrupación mexicana, Maná, compartió hoy con los jóvenes del programa Paz y Reconciliación de Medellín. Varios atentados contra el transporte en Capurganá, Chocó y un panfleto intimidatorio de las FARC llevaron a la parálisis casi total del transporte marítimo, terrestre y fluvial en el vecino departamento. Desde Medellín el servicio funciona a media marcha. El primer hecho que alteró la tranquilidad en Chocó ocurrió esta madrugada en la isla de Capurganá. Allí desconocidos hicieron explotar dos petardos. El primero fue en el aeropuerto donde funcionan las oficinas de la aerolínea y el otro muy cerca de la casa del comandante de la policía. En el puerto de Capurganá lograron desactivar otro. Quedamos en espera de reunirnos con las autoridades competentes para reestablecer prontamente el servicio que hemos prestado durante más de ocho años en las zonas. Seguidamente en algunos municipios del Chocó circuló este panfleto, supuestamente firmado por el Frente 57 de las FARC, obligando a un paro armado durante ocho días. A esta hora en buena parte de ese departamento, así como en la zona limítrofe entre Urabá, el suroeste y el Chocó, el transporte funciona a media máquina. Tenemos miedo de seguir en estos momentos porque después toman represalias contra nosotros. En estos momentos estamos aquí esperando a que solucione el paso por abajo porque dicen que hay paro armado, lo anunciaron anoche. Mientras que en Medellín, la empresa ADA suspendió todos los vuelos comerciales hacia esa zona por considerar que no hay garantías de seguridad. Yo vengo desde Buenaventura con gastos, con hospedada y ahora quedamos acá a hacer otro gasto y sin disfrutar. Diariamente entre Medellín, Acandí y Capurganá se movilizan unas 40 personas, viajes que por ahora van a tener que estar suspendidos, generando no solo pérdidas para la empresa, también para la región. Y aunque la fuerza pública ha dicho que garantizan seguridad en las carreteras del Chocó, hay muchos que han preferido no correr el riesgo, por lo menos hasta que el panorama esté más despejado. Y precisamente las amenazas de las FARC paralizan el transporte fluvial y marítimo en el río Atrato y Golfo de Urabá. Pasajeros y comerciantes se abstuvieron de viajar por temor a alguna represalia del grupo guerrillero. Este es el panorama que presenta hoy el puerto de Turbo debido a las amenazas hechas por la FARC. El temor de transportadores y pasajeros afectó la movilidad entre las poblaciones del Chocó y el Golfo de Urabá. No hay pasajeros, estaban montados en los botes y lo hicieron bajar. La situación afecta a cientos de pasajeros que viven su propio drama por el paro. Yo con la mamá partida y vine a comprar una lechera para irme. Y no tengo la forma de quedarme porque no tengo plata. Salió y me encontré con esto, que había un paro, entonces no podía quedarme, no traje ropa, no traje nada. El teniente coronel Jorge Torres, comandante del Bafling número 20, que tiene a su cargo la seguridad en el río Atrato, asegura que hay garantías para la movilidad. Tenemos varios puntos de control en los cuales nosotros le estamos haciéndole seguimiento a las embarcaciones que han cruzado por el río Atrato y hasta el momento no hemos tenido ninguna clase de afectación. Las aerolíneas que viajan hacia Capurganá y Acandí también suspendieron los vuelos por la detonación de artefactos explosivos en la sede de una aerolínea y la residencia del comandante de la policía de la localidad. Desde este puerto se movilizan aproximadamente 150 personas diariamente hacia diferentes destinos del Chocó. Desde el municipio de Turbo, informado para Atalantioquia Noticias, Raúl Pérez. Alias Johnny, presunto líder de la banda criminal Los Rastrojos en el Bajo Cauca fue capturado por la policía metropolitana en una vivienda del barrio Pedregal, al noroccidente de Medellín. Alias Johnny, o Tomás, fue hallado en el barrio Pedregal luego de que la policía recibiera una llamada con información exacta de su paradero. De acuerdo con la policía metropolitana, Johnny habría estado en diferentes lugares una vez el gobierno nacional dio la orden de intensificar la búsqueda sobre los presuntos cabecillas de Los Rastrojos. Había asumido como comandante o jefe de esa banda delincuencial. Lo encontramos en el barrio Pedregal después de un allanamiento y de recibir una información puntual de la ubicación. El pasado 30 de enero, el presidente Juan Manuel Santos ofreció 100 millones de pesos a quien diera información de los principales cabecillas de Los Rastrojos, entre ellos alias Johnny, quien habría tomado el mando de esta banda criminal en el Bajo Cauca luego de la muerte de alias Sebastián. Están sindicados los delitos concierto para delinquir, homicidio agravado y porte ilegal de armas. En menos de un mes han sido capturados dos presuntos cabecillas de Los Rastrojos, alias Andrés, quien al parecer también lideraba al grupo en el Bajo Cauca, fue detenido el pasado 11 de febrero del presente año. El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, dijo que no siente ningún temor frente a una posible destitución de su cargo. El mandatario lamentó la inhabilidad de Alonso Salazar. El gobernador de Antioquia también se solidarizó con el exmandatario y lo calificó como un valiente. Aníbal Gaviria aseguró que la determinación de la Procuraduría de inhabilitar a su antecesor no tiene ninguna implicación en su elección como alcalde de la ciudad y menos afecta su permanencia en el cargo. No hay absolutamente ninguna afectación desde ningún punto de vista ni político, ni jurídico, ni ético, ni moral. El alcalde lamentó la sanción proferida contra Alonso Salazar, mientras que el gobernador Sergio Fajardo se refirió al exmandatario como un valiente que actuó de acuerdo a las normas éticas. Muchas personas asociadas con la criminalidad han llegado al poder, han gobernado, han tomado decisiones sobre todos nosotros y después se van y son capturados después, pero ya hicieron y tomaron decisiones en nuestra sociedad asociados con la criminalidad. Lo que él hizo fue alertar acerca de esa criminalidad en relación con el mundo de la política. El fallo disciplinario será apelado mañana por los abogados de Salazar. Diversas reacciones generó entre adeptos al exalcalde y opositores la decisión que lo inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos. Luis Guillermo Pardo, vocero de Luis Pérez, se mostró satisfecho con el fallo y asegura que la decisión demuestra que las elecciones para elegir alcalde de Medellín fueron ilegítimas. Estamos esperando la segunda instancia, pero hoy creemos que se reivindicó la ley, se reivindicó la verdad y se reivindicó la justicia. Además de lamentar el fallo, el concejal Jefferson Miranda, quien entabló un proceso en contra de Luis Pérez, asegura que no entiende la tardanza de este fallo, pero sí la celeridad de la providencia de Alonso. Ya hace dos años que se precluyó la investigación en contra de Alonso Salazar y la misma fiscalía dijo que los delincuentes hace cuatro años habían apoyado al señor Luis Pérez, ese señor debería estar en la cárcel, si la justicia lo cree necesario. Otros consideran que el fallo fue acertado. Y en algún momento escribí que si no fueran tan ateos, hubiesen entendido que no hay que mirar la paja en el ojo ajeno, sino la vara en el ojo propio. Analistas en tanto expresan que el fallo de la Procuraduría sienta un precedente adverso, pues deja sin piso la responsabilidad que tienen los mandatarios de poner en alerta a la comunidad cuando hay riesgos inminentes en un proceso electoral. Es una sorpresa negativa, es un fallo inédito dentro de la vida política y dentro de la administración pública en Colombia. Mañana a las nueve de la mañana el apoderado de Alonso Salazar iniciará la apelación del fallo de la Procuraduría. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, se pronunció acerca del libro blanco que fue publicado en la página web de la gobernación. Dijo que el texto se escribió con la ayuda de su equipo de gobierno y que dejará que sean las entidades competentes las que investiguen. En menos de 24 horas la publicación ha recibido más de 10 mil visitas. El gobernador de Antioquia asegura que el libro contiene la explicación de las cosas que fueron encontradas por cada uno de sus secretarios. Hay investigaciones que tienen que pasar por los lugares donde tengan que pasar. La Contraloría, por ejemplo, ustedes saben que está haciendo unas auditorías exprés, ha ido a unos lugares a investigar. Eso es, esto es lo que nosotros encontramos y lo pusimos porque lo encontramos, ahí está. El mandatario dijo que el departamento tiene un déficit de 132 mil millones de pesos. Nos toca castigar el presupuesto de lo que nos entregaba, nos toca hacer recortes por valor por lo menos de 94 mil millones de pesos. O sea, nosotros tenemos que ir dependencia por dependencia, cómo cortamos aquí, quita este programa, borre. Según el documento, en Teleantioquia la inversión publicitaria se ejecutó sin un plan y en 2011 se canjearon 200 millones y se entregaron de a 500 mil pesos a 44 emisoras sin ninguna justificación. El asesinato de un menor de 14 años y las heridas provocadas a otro de 13 de nuevo alteraron la tranquilidad en el corregimiento de Altavista, en Medellín. Allí por lo menos cuatro combos delincuenciales se disputan el poder. El hecho de que el barrio se llame la mano de Dios no quiere decir que precisamente la calma se pasee por sus calles. Aquí, en la parte alta del corregimiento de Altavista, las balaceras espantan la tranquilidad. La última dejó un menor de 14 años muerto y otro de 13 años heridos que estaban en esta esquina charlando. La policía estaba muy relajada. Se le dijo que igualmente, que si ellos no seguían con el estar más pendientes de más, de atoxicar más a estos delincuentes, íbamos a ver de nuevo la situación que se empezó a vivir ayer de nuevo en esos sectores de la periferia de Belén. Por ahora no son claras las causas por las que un integrante de un combo delincuencial arremetió contra los dos menores. Lo único cierto es que la llegada de los gaitanistas y su confrontación con otros combos de la zona ha sembrado miedo en Altavista y la mano de Dios. La misma comunidad sale a esconderse y pues ellos para arriba con su armamento, disfrazados y pues no se queda preocupado quiénes son. Y aunque en la zona sí hay presencia de la fuerza pública, estas montañas que conectan con el occidente de Antioquia y otros barrios de Medellín ayudan a que persista el conflicto. Justamente esta semana desde la Secretaría de Gobierno se anunció la destinación de un grupo élite de la policía para tratar de retomar el control. El ministro de Minas dijo que los distribuidores de minoristas son alarmistas cuando aseguran que el galón de gasolina corriente en el país llegará a 10 mil pesos. Fendi Petróleo ratifica sus cálculos y dice que el gobierno no es claro en la fórmula. Los cálculos de que los colombianos están cerca de pagar 10 mil pesos por un galón de gasolina corriente en el país que andan haciendo los minoristas de combustibles incomodaron al ministro de Minas. Me parece que es alarmista, es un mensaje que no tiene fundamento. Cualquier cosa puede pasar con el precio de la gasolina, puede subir o puede bajar. El gremio que también había advertido el aumento de marzo le respondió al gobierno y ratificó sus declaraciones. De continuar la tendencia como va, fácilmente el precio en diciembre puede estar muy cerca a los 10 mil pesos. Eso no es ser alarmista, es manejar las cifras con una realidad de acuerdo a un histórico que viene desarrollando. El ministerio dice que los distribuidores hablan por su deseo de que se les aumenten los márgenes de ganancia en la venta de gasolina. A mí me parece que ese fue un anuncio irresponsable porque lo único que genera es un ambiente de inconformidad y sobre todo viniendo de un gremio que lo que quiere es que aumenta el precio porque lo que está pidiendo es un mayor margen. En este tema el único que está beneficiando es el gobierno nacional y Ecopetrol por los ingresos que recibe. Lo curioso es que el ministro reconoce que la gasolina está cara y que aún se está revisando la fórmula que fija el precio en el país. Tenemos que revisar toda la cadena porque somos conscientes de que el bolsillo de los colombianos está llegando a su límite en materia de precios de combustibles. El precio de los combustibles reitero es un manejo muy político y el manejo de la fórmula no la saben sino al interior del ministerio de Minas y Energía. Bien sea con la fórmula o con los precios del petróleo, nadie garantiza hoy que el galón de gasolina no suba a 10 mil pesos. Lo que sí es real en el bolsillo de la gente es que el precio de referencia en Medellín en el último año pasó de 8 mil 42 pesos a 8 mil 863, un incremento de 821 pesos.